Hola que tal amigos y amigas de Cinerama, estamos arrancando ya el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, edición número 33. En esta ocasión tendremos seis episodios de Cinerama especiales orientados al FIC 33. Cataluña es invitado de honor y en este episodio en particular nosotros lo que vamos a hacer es charlar con varios realizadores tapatíos que traen producción local para que ustedes vean solo una pequeña muestra de los grandes trabajos que hay realizados en la ciudad de Guadalajara, realizados en Jalisco. ¿Qué les parece si bueno, revisamos la cartelera y arrancamos con este episodio de apertura del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en Cinerama. Carteleras FIC Tuya, mía, te la apuesto. México y Estados Unidos se enfrentan en el último partido de eliminatoria para el Mundial de Fútbol 2018. Mariano Cárdenas empeña todo lo que tiene con tal de estar presente en el partido. Los planes cambian cuando Mariano se entera de la muerte de su tío con quien había hecho una gran apuesta sobre el partido. Mariano se debate entre estar en el funeral o acompañar a la selección. Sección Galas a Beneficio Perdón, tío. Para que mi tío pueda oír al partido. Hijo, está en los signos. Violeta, al fin. Violeta, a los 72 años, decide aprender a nadar. Es solo una de las decisiones que eligió tomar en una etapa de la vida en la que dar pasos es sellarlos. Pero hay otras más significativas. Por un lado, llevar adelante con determinación el divorcio de su pareja de toda la vida. Por otro, intentar conservar su propia casa, cueste lo que cueste, contra la opinión de sus hijos que apuestan a una venta segura. Sección Largometraje Iberoamericano de Ficción El metro subterráneo de Nueva York se detiene por completo debajo de un túnel en la ciudad con seis completos extraños atrapados dentro de un vagón. Estos extraños son una mezcla de neoyorquinos de diferente raza, cultura y edad. Las emociones y frustraciones de los atrapados explotan, convirtiendo el vagón en una especie de célula mágica, musical y conductual. Sección Gala Sabino Físico Bueno amigos de Cinerama, ahora vamos a platicar acerca de un largometraje de ficción que se encuentra compitiendo por el premio Mezcal. Esta película se llama La Incertidumbre Totalmente Tapatía. Está con nosotros el director Haroldo Fajardo, el actor Gustavo Gutiérrez y también la productora Yesin Carrillo. ¿Cómo están chicos? Muy bien, gracias. Contentos. Pues sí, me imagino que sí, ya están a punto de estrenar la cinta aquí en el Festival de Guadalajara. ¿De qué trata la peli Haroldo? La Incertidumbre es una película sobre la insatisfacción que tiene que ver con Gerardo, interpretado por Gustavo Gutiérrez, que es un músico que es invitado al Festival Interferencia, el festival más importante en México, en esta ficción. Entonces, a partir de que conoce algunas distracciones traídas por la fama incipiente, se tira en una espiral descendente de excesos y autodestrucción que lo llevan a cruzar sus propios límites. Entonces, el personaje principal es músico, toca en una banda y es una representación del mundo del arte, de cualquier índole, ¿no? Y digamos que era muy importante encontrar también una cartografía musical de Guadalajara, ¿no? Que un poco que está sonando en los espacios que visitamos. Entonces, nos dimos a la tarea como de reunir un montón de canciones de gente de México, particularmente, pero idealmente Guadalajara. Y en un segundo momento también trabajamos una canción original compuesta por Raúl Fuentes, también director cinematográfico, editor y otras tantas cosas, un artista como muy completo. Y a partir de esta canción, que se llama Yo Ya Nunca Duermo, empezamos a trabajar también el personaje. O sea, Gustavo estaba sometido a lecciones de canto, a sesiones de grabación, a ellos le pusieron el nombre a su banda, él mismo eligió a los demás integrantes. Entonces, fue como un proceso de construcción de personaje al mismo tiempo que íbamos desarrollando la historia, ¿no? Y la música es la vía por la que él se comunica y por la que los personajes hablan en otro nivel narrativo, más allá de lo que nos están diciendo las imágenes, ¿no? Es como otro nivel de narración. Gustavo, ¿cómo entras al proyecto? ¿Cómo terminas atrapado por Aroldo para hacer esta película? Bueno, este es ya el segundo proyecto en el que participo con Gisín y con Aroldo. Es una continuación de un proyecto de ellos mismos y que, la verdad, en el momento de que me pasan la historia, pues, obviamente empezamos ya a trabajar con un sí rotundo para desarrollar la historia. ¿Cómo va a ser la experiencia para el público tapatío? ¿Va a reconocer su ciudad? ¿Qué tipo de Guadalajara es el que vamos a ver en la película? Yo creo que se van a encontrar con una Guadalajara muy auténtica. Estoy segura de que van a poder encontrarse con los bares que frecuentan, con las calles por las que caminan e, pues, incluso con las personas que ven, porque también las personas que aparecen en la película son personas tapatías. Una producción completamente independiente. ¿Cómo fue articularla, hacer que el engranaje de producción funcionara, que hubiera financiamiento, que hubiera voluntad de todo el mundo para sumarse al proyecto, con este carácter más o menos guerrillero, ¿no? Pues sí, lo que sucede es que no es la primera cosa que hacemos exactamente con ese carácter guerrillero que dices, ¿no? Entonces, pues, contamos ya como con un grupo de personas que sabemos que están súper contentos de trabajar en cosas de este tipo y, pues, con el apoyo de todos ellos, digo, se van sumando personas, no siempre son las mismas, pero justo, pues, se trata de más bien invitarlos, ¿no?, a que entren a un proyecto que no solo es nuestro, sino también de todos ellos los que participaron y, pues, eso. O sea, no es en realidad un reto, sino más bien una generación de una comunidad increíble que trabajamos juntos. ¿Cómo se siente estrenar en casa? Emoción, mucha emoción. Mucha emoción de estar en tres foros diferentes, viernes, sábado, domingo. Pero seguro vamos a tener muchos, muchas caras conocidas, amigos y personas que están siguiéndonos de cerca para conocer de qué va la incertidumbre. La verdad es que ya estamos muy contentos y ansiosos por que pase. ¿Nos pueden compartir los detalles de las funciones ahora que Gustavo ya habló de que las funciones van a ser viernes, sábado y domingo? ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿Cómo la hacemos para ver la incertidumbre en el FIC 33? Bueno, es el día 11 de marzo a las 3.50 de la tarde en Cinemex Plaza Sania. ¡Vayan! Y bueno, pues, aquí en Cinerama estuvieron los realizadores de la incertidumbre. No vayan a dejar de ver este largometraje. Insisto, orgullosamente, Tapatío, totalmente local. Bueno, para que disfruten no solamente de la experiencia de ver cine de Guadalajara, sino también a Guadalajara en el cine. Nosotros seguimos con más aquí, en Cinerama. Y ahora está con nosotros en Cinerama Alana Simoes, directora de, creo yo, uno de los documentales imperdibles del Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su edición 33. Esta película se llama Mi Hermano, compite por el premio Mezcal, está dentro de la competencia oficial del certamen. Alana, bienvenida a Cinerama. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Arturo, por la invitación. Estoy bien contenta, emocionada de que ya en dos días estrenamos la película. Me imagino que en particular el hecho de que ya sea inminente el estreno, bueno, cobra como significado especial después de un rodaje tan largo, ¿no? Cuéntanos un poco sobre ese rodaje. Bueno, efectivamente, pues el rodaje duró en total ocho años, pero en la pantalla vemos diez años de la vida de estos dos niños que son mis protagonistas. Y sí, por supuesto que después de tanto tiempo, el momento de estrenarla y de compartirla con el público cobra una importancia inmensa, nervios, expectativas y demás emociones. Cuéntanos un poquito, Alana, ¿de qué trata Mi Hermano? Bueno, Mi Hermano es el retrato de dos niños que fueron adoptados en Rusia, ambos a la edad de un año y medio aproximadamente, por una mujer española soltera, ¿no? Que tiene toda una connotación, pues por la dificultad que a veces enfrentan algunas mujeres que no tienen pareja de poder adoptar. Y yo lo que hago es una filmación, digamos, en el tiempo, desde que ellos tienen efectivamente un año y medio hasta los 16 años del protagonista, porque además cuento con un archivo que la familia me cedió, ¿no? Entonces vemos la historia de estos niños, vemos cómo crecen, cómo van creando estos lazos familiares y sobre todo la relación de hermandad que se forja. Te comentaba ya en algún momento, antes de esta entrevista, que para mí era como una especie de boyhood, ¿no? Es como el boyhood del documental. Me parecería como muy interesante que le platicaras a la gente, ¿en qué momento te das cuenta que es momento de parar con estos años y años de rodaje y decir, ahora sí, vamos a armar la película, ¿no? Vamos a armar el relato. Claro, pues bueno, me gustaría decir que fue una decisión mía, pero no. Yo hubiera seguido eternamente filmándolos porque además los adoro, son dos niños muy cercanos ya a mi vida, a los que además admiro profundamente. No fui yo la que decidió parar, fueron los productores quienes se sumaron a la película después de varios años y comenzaron pues como buenas cabezas a poner límites y a tratar de llegar como a un punto final. Gracias a ellos y al editor de la película, Aldo Álvarez, que es un coautor indispensable en esta historia, pudimos llegar al final, ¿no? Pero digamos que no fue mérito mío. El proceso de esta película, y creo que de varias, los procesos documentales se debaten entre la conciencia y la inconsciencia, ¿no? Siempre lo digo porque es real, uno puede tener un plan, un plan incluso en Excel, y luego la realidad te lleva por otro lado y también hay que estar abiertos a abordarla, ¿no? Entonces, yo no tenía claro que quería hacer una película, digamos, de ocho años, ni mucho menos que abarcara el tiempo. Sin embargo, cuando empecé a filmar y también por las características de la producción en donde yo estaba sola, se fue dando de una manera natural el hecho de seguir y seguir filmando. Entonces, cuando descubro el material de archivo, que fue varios años después, porque el tío, que es un productor español amigo mío, me dijo, bueno, yo tengo material de lo que vivimos en Rusia, entonces esa fue la clave que me dio a mí, la posibilidad de decir, ok, entonces voy a hacer un seguimiento, digamos, a través de los años. ¿Cómo conociste a la familia que filmas en mi hermano? Digo, ya platicaste acerca de que el tío de los chicos es amigo tuyo, pero ¿cómo inicia la relación? ¿Desde cuánto tiempo? ¿Y cómo consigues que te abran la puerta para que entres en su casa a filmar? Claro, bueno, la relación fue primero con Alexei. Alexei es el mayor de los dos protagonistas. Lo conocí cuando era un pequeño y esa fue la clave. Nos entendimos desde un principio y nos entendimos por la cuestión de la danza. Alexei desde los tres años decide que quiere ser bailarín, que quiere bailar, ballet clásico, y comienza su tarea como bailarín desde esa edad hasta la fecha. Él es un bailarín profesional. Ver a un niño con una pasión tan clara me conmovió profundamente y fue, digamos, la clave para que él y yo nos empezáramos a relacionar, la danza. Y a partir de ahí, pues evidentemente yo ya era parte de la familia, ¿no? Pero fue él el que me abrió la puerta. A partir de ahí su madre y a partir de ahí Mateo también. Alana, oriéntame un poco a mí y orienta también a los espectadores, al público de Cinerama. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Si lo que queremos es ver mi hermano dentro del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Muy bien, pues el día 11 de marzo en Cinemex Sania Sala 6, a las 5 y media de la tarde vamos a tener la premiere de la película, en donde además vamos a poder hablar yo, evidentemente, el editor de la película y gran parte del crew que trabajó conmigo, sobre todo en la parte de la edición. Al día siguiente, el lunes, en el mismo Cinemex Sania Sala 9, a las 6 y cuarto tenemos otra proyección, en donde también vamos a estar todo el crew de la película. Y finalmente el 16 de marzo, aquí en Cineforo, a las 6 y media tendremos la última función. Oye, Alana, para cerrar la charla, ¿te provoca cierta ilusión a futuro el pensar en una función de la película donde puedan estar Alexei y Mateo presentes? Por supuesto, bueno, ha sido mi pensamiento, ¿no? Algo que no he comentado es que yo hice la película junto a ellos y sobre todo junto a Alexei, es decir, Alexei fue midiendo, fue proponiendo incluso cosas para la película, entonces es también un coautor porque por supuesto que había veces que se hartaba de la cámara, ¿no? Y me decía, ay no, otra vez tú. Entonces, pues claro que me hace mucha ilusión verla en unos años, obviamente ya la vio, este, y hasta seguir filmándolo. Para ser mi hermano 2. Mi hermano 2, exacto. Oye, Alana, pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Cinerama, estaremos muy al pendiente de todo lo que ocurre con mi hermano a lo largo del festival, por supuesto, iremos a las funciones. Y nada, pues nosotros nos quedamos aquí en Cinerama buscando a más y más realizadores para seguir hablando sobre lo que veremos a lo largo de esta fiesta fílmica Tapatía. Carteleras FIC Hola, yo soy Rocco, mi cortometraje se llama A caer la noche y está en el programa 5 de la competencia iberoamericana de cortometrajes del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. El cortometraje trata sobre un joven llamado Ángel que una noche se ve envuelto en el hinchamiento de un hombre acusado de la violación de una adolescente y tanto su vida como la del policía Jorge que atiende en esa noche el llamado termina trastocadas por los eventos que ocurren. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Esparragoza, director de Los Últimos Veranos, cortometraje que estará en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en el programa 1. Los Últimos Veranos trata de Diego, un adolescente que va a la casa en la playa con su familia a despedirla y a despedir esos últimos recuerdos que tuvo en esa casa. Es un gusto enorme tener en Cinerama a Olivia Luengas. Olivia está presentando su largometraje Lejos del Sentido. Esta película en particular, que es una producción local, con espíritu local, podemos decirlo, ¿no? Esta cinta en particular no solamente va por el Premio Mezcal, sino que además está en la competencia iberoamericana de documental, o sea que también va por el Mayagüel. Olivia, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Arturo. Bien, ¿y tú? También muy bien y emocionado porque por fin vamos a poder ver en pantalla totototota, lejos del sentido. Cuéntanos, ¿de qué va el documental? El documental aborda la historia de Liliana y cómo supera las crisis, una de las crisis del trastorno límite de personalidad. Ahora sin el hospital donde solía internarse durante sus crisis porque cerró, entonces esta vez debe superar ese obstáculo en casa con la ayuda o el apoyo de su familia. La idea es hablar del tema de la salud mental del cual se habla poco y también sobre el estigma que rodea la enfermedad y pues sí, en resumen, son esas dos cosas las más importantes. Aquí en Guadalajara, Olivia, las personas digamos que estamos más o menos cerca del medio cinematográfico te conocemos por tu trabajo como cinefotógrafa, ¿no? Tu trabajo con la cámara. ¿Cómo fue un poco hacer que conviviera este trabajo, el hecho de que tomaras la cámara y filmaras, hiciera tu trabajo de cinefotógrafa, con el trabajo que estás haciendo también como directora de la película? Pues en un principio, bueno, me gusta mucho fotografiar, ¿no? Entonces, en un principio fue también la falta de recursos, que fue como hacer las dos cosas, pero la verdad es que fue algo que disfruté mucho, que afortunadamente tenía como este tiempo, me podía dar este tiempo de hacer las dos cosas y, bueno, también, aunque fue difícil porque los personajes son mi familia, también, por otra parte, estaba esta intimidad que podía lograrse al ser yo quien estaba haciendo los dos roles. Lo que a mí me daba más como miedo era como mostrar algo que pudiera vulnerar a mi familia, ¿no? En el caso de mi familia y también en el caso de Carlos, que era el personaje que anteriormente era el protagonista. Entonces, sí siento, sentía ese temor de hacer algo que no pudiera, que pudiera ser como incorrecto, sobre todo por el mismo tema, ¿no? Que en vez de ayudar a romper el estigma, pudiera más bien ir hacia el otro lado. Se di un poco consejos de mentores, en particular de una mentora que tuvimos en DoxMX, que me recomendó y me dijo, se nota que hay mucho amor ahí y no tengas miedo de filmar lo que tengas que filmar y también queda el proceso de edición, de postproducción en donde tú vas a decidir que se muestra y que no. Entonces, fue como... Ya a partir de ahí fue un poco más liviano el viaje. La película está filmada en Puebla. El hospital que estaba en la Ciudad de México, donde mi hermana era internada, cerró. La orden religiosa a la cual pertenecía ese hospital tiene un hospital en Puebla y otro aquí en Guadalajara también. Entonces, las personas que vivían ahí o se internaban ahí tuvieron que moverse a Puebla. Y bueno, cuando cierra Puebla, entonces teníamos un amigo ahí y decidimos grabar todo en Puebla. Y fue hasta que cerró ese segundo hospital donde empezamos ya a llevar a cabo el documental por la urgencia que creía yo que se tiene de hablar al respecto. Ya estamos viviendo el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, Olivia. Si queremos ver lejos del sentido, ¿dónde lo tenemos que buscar? El domingo a las 6 de la tarde aquí en el Cineforo. Estania, lunes a las 7.40 de la noche. También hay una función en Sayula, más bien parte de Documentarte, a las 12 del día, también el día lunes. El martes a las 8 de la noche en Plaza Liberación. Y por último el jueves en Tlajomulco, en La Base. Nosotros continuamos con más, más charlas, más cinerama, más cine en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, edición 33. Carteleras FIC Handia País Vasco, 1843 Cuando Martín, un joven tullido y derrotado, regresa a su pueblo tras cinco años de guerra, no puede creer lo que sus ojos ven. Su estimado hermano Joaquín es ahora un gigante, tan inútil como él para trabajar en el cacerío familiar. Con el objetivo de mantener a la familia a flote, los dos hermanos emprenderán un viaje, convirtiendo al gigante de Alzo en todo un fenómeno de circo que llegará a despertar el interés de importantes cortes europeas. Sección Largometraje Iberoamericano de Ficción Vivir y otras ficciones Pepe ha salido del psiquiátrico tras pagar condena por robar para trabajar. Su necesidad de encajar en un mundo sin sentido se convierte en una tarea desesperada. Antonio, escritor tetrapléjico, lucha por el derecho al acceso al propio cuerpo y por la sexualidad de las personas con diversidad funcional, despertando los prejuicios de su entorno más cercano. La amistad entre Antonio y Pepe interpela nuestra mirada sobre la vida y nos invita a reconocernos como anomalía. Sección Largometraje Iberoamericano de Ficción Tiempo Compartido Dos hombres de familia atormentados, un huésped y un empleado de limpieza unen fuerzas para rescatar a sus familias del paraíso, convencidos de que Everfields International, la siniestra administración del mega resort tropical Vistamar, quiere quitarles a sus seres queridos. Sección Premio Mezcal Y desde el Cineforo, sede emblemática del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, despedimos este episodio de Cinerama. Apenas estamos arrancando con el FIC 33 y bueno, se habrán dado cuenta, el arranque es muy, muy prometedor. Estupendas entrevistas de muy prometedoras películas que estuvimos hoy en el programa. No dejen de estar sintonizando todos los episodios de Cinerama a lo largo de estos días para que se enteren de quién está en Guadalajara, qué películas presentan y bueno, puedan elegir cómo armar su experiencia dentro del FIC 33. Soy Arturo Garibay, nos vemos en el siguiente episodio de Cinerama. ¡Gracias! ¡Gracias!